Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos nueve más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros una sesión por invitación En la que estoy yo solo porque este vídeo Es la siguiente parte de la saga De los vehículos de los hackers Y la verdad no me hace falta nadie para grabarlo Solamente estar yo Nada más Así que chavales Estad atentos a los nuevos vehículos hackers En los que en la caja de comentarios tenéis que comentar Que vehículo es el que más os gusta Y cual el que menos Simplemente pues pones ahí Pues el que me gusta es el ovni que gira O el que menos me gusta es el tren Cualquier cosa de esas Así que chavales vamos a pasar Con el primer vehículo hacker Y chavales el primer vehículo hacker Es este ovni Yo ya he puesto en otros vídeos de la saga De los vehículos hacker ovnis Que pueden poder volar con ellos Pero este es la... Lo diferente que tiene que comparar con los demás Es que gira Gira Y además no se puede atravesar Los demás que yo he puesto En los demás vídeos de los vehículos hacker Tú pasabas andando Y cruzabas el ovni Pero este no se puede Es de chocas Que chavales Este es el vehículo hacker Del ovni que gira Que se escucha perfectamente Que es un helicóptero en realidad Pero bueno Es un ovni Y ya digo que Todos estos vehículos Os los puedo poner yo En sesiones públicas En las que nos encontremos ¿Vale? Yo os puedo poner este vehículo Para que lo podáis pilotar Y la gente se quede mirando Como diciendo Hostia hay un ovni ahí Además podéis ver Que se ve Se ve la sombra En el suelo Que yo quería Lo que yo quería enseñaros Hostia que me la pego Verás Uy Joder Como es tan grande No puedo enseñar el Pero bueno Se ve la sombra Circular en el suelo Creo que se ha visto Antes un poquito A ver si así me giro Ahí, ahí se ve Ahí se ve Así que chavales Este es el primer vehículo No voy a Bueno, sí Este es el primer No iba a decir Que no iba a nombrar Por el número que iba Pero lo voy a ir apuntando El primer vehículo hacker Así que chavales Vamos a pasar Con el segundo Y chavales Aquí tenemos El segundo vehículo hacker Se trata de una especie De car Totalmente abierto O sea Que no está preparado Para la lluvia Las ruedas Son unas cuantas de pesas Son cinco pesas Por cada rueda Las pesas De los que Hacen ejercicio En la playa Y eso El volante también Es una pesa Este es el siguiente Vehículo hacker Este vehículo No lo podéis pilotar Es más No lo puedo pilotar Yo cuando me baje Ya una vez que me baje De aquí Ya no me puedo volver a subir Pero bueno Es uno de los vehículos hacker Que voy a enseñar En este video Va a haber muchos más Y este Particularmente A mi no me hace mucha gracia Porque Yo digo que los vehículos Estos que no me puedo volver a subir Ni puedo subir a nadie No sirve para nada Lo suyo es que yo ponga un vehículo Y bueno Y podéis disfrutarlo vosotros también No solamente yo Así que chavales Este es el segundo vehículo hacker Y vamos a pasar Y vamos a pasar A por el tercero Bueno chavales Si sois de esos De que vais En un coche Conduciendo sobre todo Y bueno Aunque vosotros Prácticamente la mayoría No conducís seguro Vamos Pues si estáis Que os duele la espalda Os duele el cuello Os duele todo Y deseáis Que el asiento Sea bastante más blandito Aquí chavales Vais a ver El vehículo Para flojos O para personas Que les duele el cuello Aquí tenéis El nuevo vehículo hacker Este creo que es El tercero Si no me equivoco Así que chavales Este es súper cómodo Es un sofá Con ruedas Con sus cojines Sus revistas Y todo Este es el vehículo hacker Es uno de los que No podéis subiros en ello Y no me puedo subir yo Cuando me baje Solamente es para dar el vacilo Además las ruedas Se quedan quietas Suele ser un fallo Muy común En este tipo De vehículos hacker Aunque queda un vacile Trae guapo Ir por esto Por la ciudad Y cruzarse con alguien Lo malo es que Yo me cruzo Con este vehículo Con alguien Y lo primero Que me dicen es Dame dinero Dame nivel O agrégame de amigo Dame la mochila De los atracos Y todas esas cosas No dicen Hostia que coche más guapo Déjame conducirlo No Esto es Ir con esto Por la ciudad Es como decir Hola soy hacker Voy a darte Todo lo que me pidas Así que chavales Vamos a pasar Al siguiente Vehículo hacker Si alguno de vosotros Os preguntáis ¿Por qué siempre Grabo los vehículos hacker? O la mayoría de las veces Las grabo en el aeropuerto Es porque El movimiento del juego Va más fluido Al no haber vehículos En movimiento alrededor Ni gente Ni nada Por eso estoy aquí Y si escucháis Por casualidad La grabación Por razo Y cosas así Es que mis vecinos Tienen una Una eterna Obra En su casa Y a todas horas Se escuchan los martillos La sierra eléctrica Y todo eso Así que chavales Para este Cuarto vehículo hacker Si habéis sentido Muchas veces Seguramente os habrá pasado Porque a mi me ha pasado Muchas veces Que voy conduciendo Voy en el coche Y habéis sentido La sensibilidad De ir al baño Pues con este vehículo No tendréis ese problema Así que chavales Preparaos Porque aquí va El siguiente vehículo hacker Aquí podéis ver Que es El motobatter Vais conduciendo Aunque en este caso Es una especie de quad En realidad Una moto Vais conduciendo Y además vais sentado En el váter Así que con esto Podéis estar perfectamente Conduciendo Y si en un atasco En algún sitio de eso Sentir la necesidad De ir al baño De hacer pipí O hacer caquita Pues simplemente Tenéis que Que estar con el pantalón bajado Apretar un poquito Y ya está Así que chavales Este es el cuarto vehículo hacker Es el motobatter O el motomierda O el motomeado Como queráis llamarlo Así que vamos a dejarlo Y vamos a pasar Al siguiente vehículo hacker Ahora chavales Ahora chavales Para el quinto vehículo hacker Es Un vehículo Que les gustará Seguramente Muchas Muchas madres Vuestros Vuestras O Algunos padres No muchos Pero bueno Sobre todo la mayoría Son madres Que van A Normalmente Son ellas Los que suelen ir A hacer la compra Al supermercado Y muchos de vosotros Seguramente Le habréis dicho Vuestra Le habrá dicho Vuestra madre Niña Acompáñame al supermercado Que tengo que comprar Unos cuentas de cosas De vosotros Habéis dicho No mamá No tengo ganas Pues con este vehículo No vais a tener Ese problema Aquí chavales Tenéis El motocarro El motocarro Hace hasta El caballito No sé por qué sale El móvil Y hace hasta Una invertida Con este vehículo Ya podéis decirle A vuestras madres O padres Vale mamá Te acompañan perfectamente A supermercado Allá voy Voy a coger mi motito Cogéis la motito Vais metiendo la compra Ahí entre vuestras piernas No seáis mal pensados Y con esto Podéis ir con ella Perfectamente Sin problemas Y sin quejaros Y seguramente Vuestras madres Estarán súper contentas Así que chavales Este es el quinto Vehículo Hacker En el que podéis ir Perfectamente Al supermercado Sin problema alguno Vamos a pasar Al siguiente Vehículo Hacker Chavales Vamos a pasar Al siguiente Vehículo Hacker Que es el número 6 El número 6 Tenemos que estar En la agüita De momento Creo que todos Los vehículos Que he hecho aparecer No podéis cogerlos Menos el del OVNI Que ese si podéis cogerlo Así que chavales Vamos a hacer Aparecer aquí El siguiente Vehículo Hacker Que ese tampoco Podéis cogerlo Aquí tenéis Es una patera Aquí si os podéis Subir vosotros Estáis de pie En la patera Pero no podéis Pilotarlo Y yo cuando me baje Tampoco podré pilotarlo De nuevo Esta es la patera Esta que sirve Para cruzar El estrecho De Gibraltar Vale Sirve para eso Es Bastante Más rápida Que las pateras Normales Y nada La verdad es que no hay Mucho más que decir Simplemente La patera Que utiliza Los magrebís Para cruzar el estrecho Y aquí os podéis subir Yo he llegado a subir aquí Que tenía que verlo grabado Pero no lo grabé Llegué a subir a Ocho personas Ahí de pie Lo malo es que Cada vez que aceleraba Un poco Se caían al agua Pero bueno Se puede subir Mira, mira Ahí hay gente ¿No? Los atropellamos Vamos a atropellarlo Con la patera Vamos a aparcarla En la tierra Y ya vamos a pasar Al siguiente Vehículo Hacker A ver si puedo atropellar Aquí A ver, a ver, a ver Toma ya Toma Con el motor En Torcareto Así que chavales Este es el vehículo Hacker La motopatera Bueno pues Para este siguiente Vehículo Hacker Para mí Es uno de los mejores De los que más Me atraen Cuando Bueno Cuando se ve Por el aire Pilotarlo Es el Se llama Helicóptero Dragón Y os lo voy a enseñar A continuación Lo malo es que Son de los que No se pueden pilotar Aquí tenéis El helicóptero Dragón Es una pasada Las dos Ametralladoras Delantera Con luces Y la verdad Que está Tela de guapo Con un motor A reacción Voy a ponerlo De noche Para que podáis Ver las luces Vale pues Así es como Quedaría de noche Las cuatro Ametralladoras Con luz Luz roja La luz azul En el motor Es una pasada De vehículo Esta tela De guapo Ya digo Que todos los vehículos Que hago aparecer Todos los veis Vosotros no son De estas cosas Que nosotros hacemos Y vosotros no lo podéis ver Como es por ejemplo Y daros llantos Esas cosas No lo podéis ver Vosotros Nosotros si Pero todos estos vehículos Son vehículos Que podéis ver Perfectamente Vale Así que chavales Este es el Helicóptero Dragón Una auténtica pasada Es guapísimo Está muy bien conseguido Este vehículo hacker Es el séptimo vehículo hacker Y chavales Vamos a pasar A por el octavo Bueno chavales Yo no sé si me he perdido Creo que es el octavo vehículo Ya que no he perdido la cuenta Estaba apuntando En una libreta Con palitos Y ya no sé si Si este lo ha apuntado No pero bueno Yo pondré que este El octavo El octavo vehículo hacker Este es uno de los mejores De los que más me gustan A mí No lo he hecho aparecer Hasta ahora Porque no quería Que la gente viera Bueno yo vía El vehículo hacker Antes de ver el vídeo Así que chavales Para el octavo vehículo hacker Me he venido de aquí Porque aquí hay más montañitas Más piedrecitas Ya que se trata De un 4x4 militar Tela de guapo A mí me encanta Es una mezcla De Insurgent Con el Liberator Con misiles Y todo Tela de chulo Así que chavales Vamos a hacerla aparecer Para ver si os gusta Este siguiente vehículo hacker Aquí tenéis chavales Este vehículo hacker Que es verdaderamente Que es verdaderamente Una pasada Pues chavales Este es el vehículo militar Es el Insurgent De ametradora Con el Liberator O Liberator O como queráis decirlo Los misiles laterales Y en color verde militar Es una auténtica pasada Es guapísima Es guapísimo Ya digo que todos estos vehículos Los puedo poner Si me encontráis Por sesiones públicas Me podéis decir Hostia Tato Dame Dame el Liberator Ese mezclado con el Insurgent De los misiles Hostia Y yo os pondré Estos vehículos hacker Para que este si lo podéis conducir Vale Los demás anteriores Yo digo que no Menos el OVNI Este si podéis conducirlo Si podéis subiros Podéis subiros al lado Podéis subiros Para conducir Como queráis Vale Bueno Se ve que por aquí no sube Porque hay un paro ahí Pero bueno Tiene bastante Yo le he dado más potencia De la cuenta Pero la verdad Es que tiene ya Bastante potencia en si El Liberator O Liberator Así que chavales Pues este es el siguiente Vehículo hacker Chavales Pasemos Al siguiente Vehículo hacker En fin Ya queda menos Para llegar al final De los vehículos hackers Esto tenemos que volver A la playa de nuevo Porque es Un mega submarino Con misiles Arriba Metraladora Las banderas europeas Y también Lo podéis pilotar Vosotros Así que chavales Vamos a fabricar aquí El mega submarino Chavales Aquí tenemos El mega submarino Al metralador Arriba Delantera frontal Lleva A ver A ver A ver A ver A ver Ahí Lleva un lanzamisiles Justo debajo De la bandera europea Los tubos de escape Detrás Está Guapísimo Yo lo veo guapísimo Desde dentro Pues se ve así Ahí podéis ver He puesto la lancha Podría haber puesto el submarino Pero el submarino Es muy lento Es solamente de una plaza Estas de dos Y además Al sumergirlo Pues No se vería Así que chavales Este es el mega submarino Que os lo voy a enseñar Ahora con más claridad Voy a encallarlo Llevándome gente por delante Como siempre Lo paramos aquí Nos bajamos Nos salimos Y aquí tenéis El mega submarino Que está guapísimo A mí me encanta Este vehículo Vamos a Voy a poner cámara libre Para que podáis Verlo mejor Vamos a ir así Aquí tenéis La metadadora frontal Por supuesto No dispara Claro Hay un radar Ahí en medio El lanzamisiles La bandera europea Los tubos de escape Del submarino Que no lo entiendo muy bien Porque tiene tubos de escape Pero bueno Los tiene Y así lo veis De grande En En el mapa Digamos Se ve así de grande Es enorme de grande Así que vamos a bajar Que chavales Este es el A ver que lo vire El noveno vehículo hacker Si no me he equivocado Así que chavales Vamos a pasar A por el décimo Vehículo hacker Chavales Para este siguiente Vehículo hacker Que es el Número 10 Es un Vehículo Que tiene Una buena Antena Wifi Para que podáis Ir en Autobús Y podáis Tener Wifi De buena Calidad Y de Buena velocidad De descarga En vuestros Móviles O celulares Celulares Así que chavales Aquí voy a enseñaros El nuevo Autobús Antena Este es el Autobús Antena Tiene cuatro Antenas Super Parabólicas Alrededor Con estos Chavales Podéis conducir Por la ciudad Perfectamente Teniendo Buena cobertura Móvil Y buena Cobertura De Wifi Cuatro Super Antenas En Autobús Para que podáis Tener Ya digo No lo voy a repetir Otra vez Tengáis El Wifi En Condiciones No tengáis Que ir a Cibercafés Y cibersitios De estos Para tener Cobertura Este chavales Es el Mega autobús Antena Vamos a pasar Al siguiente Vehículo Hacker Chavales Este es Ya el Penúltimo Vehículo Hacker Porque no se me Ocurren Más La verdad Después de este Pondremos El último Que no es Muy bueno Pero bueno Es uno más Este es Un vehículo Totalmente Tuneado El T20 Que tanto os gusta A vosotros Lo tenéis que poner De noche Ya que Emite luces Y Se ven Mejor así Que chavales Aquí tenéis El pedazo De T20 Super tuneado También con las Ametradoras Con luces Los misiles Y las ruedas Eléctricas Os puedo poner Las ruedas Eléctricas Chavales Para que tengáis Las cuatro Ruedas Con rayos Aquí como Podéis ver Lo guapo Que queda Es una pasada De vehículo Hacker Ya digo Con los lanzamisiles Las ametralladoras La matrícula Se me ha olvidado Tunearlas Pero bueno Y en rosa y verde La verdad que queda horrible Pero bueno Sobre todo es para que Os fijéis Las ametralladoras Los lanzamisiles Y las ruedas Con los rayos Así que chavales Este es el vehículo Número 11 Si no he contado mal Así que chavales Estamos llegando Al final Y vamos a llegar Al último vehículo Hacker Que será El número 12 Hostia Vale Esto no estaba planeado Y ya chavales Para concluir El último vehículo Hacker Que ya la verdad Que me he perdido No se si es el 12 O el 13 Estoy super perdido Pero da igual Es el último Y ya está Tengo La verdad que he visto Que tengo para crear más Pero lo voy a dejar Para una siguiente parte Porque si no Me voy a quedar sin vehículo Así que chavales Si alguna vez Habéis intentado Manejar Conducir una motocicleta Y vuestra madre Os ha dicho eso de niño Que por la noche No Que no se ve bien Que las motos Alumbran poco Que tienen pocas luces Que son peligrosas Bla 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 Pues con este Vehículo Hacker No tendréis ese problema De iluminación Aquí tenéis La iluminación Que tiene Esta pedazo De motocicleta Es verdaderamente Alucinante Tanto por detrás Como por delante Como por delante Perdón por el hipo Que me ha entrado Ya veis La iluminación Que tiene Aquí vamos a conducirla Un poquito Ya digo Que todas estas cosas Todos estos vehículos Os lo puedo Fabricar No os lo podéis Quedar en el garaje Así Pero bueno Algo es algo Aquí tenéis De frente Como se ve Mucha iluminación Con esto No habrá problemas Para que podáis Pilotar motocicletas Por la carretera Aunque de momento Solo pueda ser Por la carretera Del GTA V De PS3 Así que chavales Este es el último Vehículo Hacker Voy a ponerlo de día De día no se va a ver nada Pero bueno Este es el último Vehículo Hacker De día no se ve Las luces Prácticamente nada No se ve nada Ni por detrás Tampoco creo que Están apagadas Se apagan de día Así que chavales Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo A ver voy a probar El GPS Hiper moderno Que trae el coche este A ver Ya veréis Habla Habla por sí solo Vamos Me refiero que Que tiene como una personalidad Sola Automática Original Ahí va Continúe de frente A 50 metros Gire a la izquierda He dicho a la izquierda Somanco Gire a la derecha Como si su coeficiente Intelectual fuera normal He dicho a la derecha Jodido idiota Es que Además que insulta Y todo Acaba de tener un accidente Ya 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 El semáforo está en rojo Lo veo Lo veo Está cometiendo Varias infracciones De tráfico Y tendré que Comunicarlo A la policía Escucharla hablar Demasiado Verá verá Usted es un completo Inútil al volante Luego dicen Que las mujeres Tiene gracia Tiene gracia A 50 metros Gire a la derecha Aleluya Aleluya Al fin lo hizo bien Ya ya Está excediendo El límite de velocidad No eres más inútil Porque no te entrenas Es que yo no sé O sea yo no hablo Porque no me responde Claro pero Solamente con escucharla hablar Si que te oigo Soy imbécil ¿Cómo? Si me oye Eres un retrasado mental Que no me necesita Además de ser calvo y gordo Hostias Estás buena Eres feo Inútil Tonto y torpe Pero deja de insultar Oye Te parece un GPS rata Rata lo será tú Madre Bueno venga vale vale Para donde tiro venga Te voy a hacer caso Gire a la izquierda Gilipollas Me voy a autodestruir Esto destruye Autodestrucción en 5 4 No puedo esperar 3 2 1 0 Vale genial Se apagó Bueno chavales Pues eso es todo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Gracias.